Muy poquitos enamorados, ay mi vida, no te preocupes, ahorita te consolamos, eso no pasa nada Oye compadre, a lo mejor son como nosotros, muy enamorados, pero en la vida en esta noche compadre Nosotros estamos enamorados de todo este público, de esa gente, de este público Nos sentimos muy orgullosos de estar con todos ustedes Hoy más que nada agradeciendo allá al presidente, de comunidad compadre de acá de Tecolotla A la reina, a las princesas, a las de las chelas ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Y es yo? ¿O cómo? Las fechas No le entiendo, mi chico La señorita sin patilla, por favor Me enamoré una vez Me jugué la vida Yo daba mi amor Y nada recibía Entonces me alejé Me fui con mi silencio Como decirte adiós Cuando se está queriendo Y me quedé muy solo Con tu voz Y me acuerdo Y me quedé muy hueso Y mientras hice del tesoro Logro liar Tus besos Quiero humility Ahora llegas tú Y siento de repente Que me vuelvo a enamorar De ti perdidamente Mi última gana eres tú Ya tú lo sabes A ti te doy mi amor No me lo maltrade Ofrecele cariño Y te regalé tu vida Y con pasión ardiente Serás correspondida ¡Vamos con ti! 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 ¡Vamos con ti!